Eran los protagonistas de historias épicas y herramientas que nos daban sonrisas y grandes aprendizajes. ¿Será que en la actualidad los juguetes son totalmente reemplazados por la tecnología? En el Museo del Juguete Antiguo nos muestran la importancia de estos compañeros a través del tiempo en la sociedad mexicana. El juguete es un reflejo de lo que quiere tener uno como suposición. No podemos tener un barco, pero tenemos un barco de juguete. No podemos tener un tren, pero teníamos un tren de juguete. Pues sí me emociona porque hay muchos juguetes que pues ya obviamente ya no existen y pues tengo un hijo que no ha conocido. La mayoría de los juguetes que están aquí pues no los ha visto nunca ni en la tele ni en ningún lado. ¿Qué tienen los juguetes que los aparatos tecnológicos no nos pueden ofrecer? Sanó los niños de ahorita lo vemos y usan las tabletas mejor que uno. Ya no es fácil que se entretengan con nada. Entonces esa es la importancia de los juguetes de antaño ¿no? Que enseñan las reglas básicas del juego y esos los que están fallando ahí no son los niños, son los papás que no juegan con los niños ¿no? La tecnología sí los hace a un lado, sin embargo nosotros por ejemplo hacemos de repente juguetes con materiales reciclados. Entonces eso ahorita que él ve los juguetes como eran antes y así los hacemos nosotros pues le emociona mucho más. Incluso hacemos trailers. Sí, hemos hecho trailers de lata. Aunque el tiempo siga transcurriendo y la tecnología avance, siempre habrá un efecto que los juguetes nunca dejarán de aportar. Es un museo que se llaman de conversación porque abren un diálogo que muchas veces se perdió entre padres e hijos y también es un museo de contemplación por supuesto, pero es un museo de vivencias para recordar esos valores que teníamos. Uno de ellos, el más importante, es la sociedad familiar mexicana que la hemos perdido. Para él le gusta mucho conocer así las cosas nuevas, entonces para mí es algo muy padre poderle decir la historia de algo que él no conoce.